¡Hola! Ponte los pilas, ponte los pilas, ponte los pilas, que AA te han inicia, AA, el podcast que nos podcast, gracias podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a AA, mi nombre es Alan Puente y a mi lado derecho se encuentra mi compañera Andrea Camacho. ¿Cómo estás hermana? Ando lista para irme a un pueblito mágico contigo, amiga, a vibrar altísimo. Ay, ando muy encuadrada, pues a usted le gusta ver carne. ¿Sabes? A usted le gusta ver carne. ¿Cómo estás? Feliz mes patrio. ¡Viva México! Yo me siento la más mexicana, la más mis colores, mi patria, la más trenzada, la más todo, amiga. Yo me vine lista para dar el grito. De independencia. Todo este mes, si no se ha dado cuenta, le vamos a traer videos relacionados a nuestra cultura mexicana. Porque es importante que conozcan... Que respeten su cultura maricona. Exactamente, también. Entonces, el día de hoy, para no saber cuánto más largo... Ah, antes que nada, ¿ya se suscribió? Suscríbase. Aquí están apareciendo todas nuestras redes sociales. Por favor, suscríbase. Ya viene Halloween y usted va a querer un disfraz diferente cada semana. Y así no se puede. O si es una marca y quiere patrocinar los vestuarios, aquí. Vamos a modelar los vestuarios bien bonitas. Vamos a ponernos bien monas. Bonas. Queremos traer vestuarios en pareja. Así como, así conceptos. Hashtag concepto. Entonces, ojalá nos puedan patrocinar. ¿Sabes cuál se me olvidó pasarte? Quiero ser de los Monster Highs. El vato y... Yo quiero ser el de... Yo quiero ser Dráculaura. No, yo quiero ser el de los serpientes en la cabeza. ¿Pero tiene novia ese? No sé. Hay que checar quién es el novio de Dráculaura. El día de hoy vamos a hacer una nueva edición. Una nueva edición de El Actor Más Débil. Edición Cultura Mexicana. ¿Te gusta si empezamos? Pensé que ibas a decir, ¿te gusta el lenguaje inclusivo? Y yo, vamos a abrir un tema. No es cierto. Sí, empecemos. Primeras damas. Ah. Aquí hay mucho patriarcado. ¿Aquí es que empiece yo? No. Ah, para los que no sepan, vamos a hacer un test. Yo escogí un test de... Se llama, ¿aprobarías el examen para conseguir la nacionalidad mexicana? Este test lo ha tenido, pues, mucha personalidad. Ok. Que tu guiñac. Ok. Que tu guiñac ya tiene doble nacionalidad. Sí tiene. Sí. Ok. Se nacionalizó. Que tu... ¿Quién también se... Esta... Oferia Pastrana. Ok. Que tu... Mucha... Mucha... Sí, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Shakira? No, ¿Shakira es de aquí? No. No me acuerdo. ¿Pero Shakira es nacionalizada? Es colombiana. ¿Pero se nacionalizó? No. Ah, no me acuerdo. Bueno, aquí es mucho personal. Entonces, si usted no es de aquí y piensa que lo... Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Estás listo? Sí, sí estoy listo. ¿En qué año se consolidó la conquista de México por los españoles? Te estoy viendo español. Dame incisos. Tenemos inciso A, 1810, inciso B, 1521, o inciso C, 1492. Me voy a ir por 1521. ¿Por qué? Porque fíjate que en el año 1521... Es que fíjate que en 1400 fue cuando se descubrió América, creo. Pero no fue cuando se conquistó. O sea, creo que pasaron como 100 años para que se conquistara. Entonces, yo digo que es en 1521, o sea, no es ni tan atrás. Y en 1800 fue la independencia. Bueno, seas pendejo. Entonces, yo me voy por la B. Esa es una respuesta correcta. Claro. Maldita sea. ¿Sabes? Yo nada más les digo que me duele la cabeza. Igual eso puede influir el día de hoy. Mis preguntas son en base a un examen de preparatoria. Entonces, ahí te va. Menciona tres de las culturas prehispánicas asentadas en México. Opciona Azteca, Maya y Mapuches. Inciso B, Aztecas, Incas y Olmecas. Inciso C, Aztecas, Mayas y Teotihuacanos. Inciso D, Olmecas, Aztecas y Paracas. ¿Cuál era la C? Aztecas, Mayas y Teotihuacanos. Ok. ¿Y la A? Aztecas, Mayas y Mapuches. La C. ¿Estás segura? Sí, porque uno tiene Inca y la Inca es de Perú. Porque me acordé por Isma. Ok. Y así. Esa es una respuesta correcta. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, no estoy tan pendeja! A ver, vamos con la siguiente. Amigos, ten casita, también vaya contestando. Y ahí nos ponen los comentarios a ver si pasaría un examen de prepa o pasaría, pues, este, la nacionalidad. Dice, a ver amiga, ¿quién fue el primer virrey de la Nueva España? Ok. Este, España, ok. Eh, inciso A, Pedro de Garibay. B, Juan o Donoju. ¿Y si sos C, Antonio de Mendoza? ¿Esos tres? Yo tenía en mi cabeza otro nombre. ¿Cuál? Agustín de Turbide. ¿Por? No sé. A ver, repítelas. Pedro de Garibay, Juan o Donoju o Antonio de Mendoza. Ay, me voy por Donoju. Que sería Mendoza, no Mendoza. Me da unas vibes ahí medio, no sé. El Donoju me da algo. ¿Donoju? ¡Uy! Pues no. Es Antonio de Mendoza. Ok, muy bien. Y ya, pues, yo no conocí ese nombre, fíjate. ¿Quién es Agustín de Turbide, entonces? Según Wikipedia, Agustín Cosme Damián de Turbide y Arámburu, conocido como Agustín de Turbide, fue un militar y político mexicano que se desempeñó como emperador de México entre el 22... Fue el primer emperador. Sí, yo sabía que tenía algo que ver ahí. Fue el primer emperador de México, o algo así. Ok. Pero es mexicano, amiga. Causa por la que dejó de funcionar con éxito la política de desarrollo estabilizador en la década de 1970. Inciso A. Venta excesiva de materias primas. Inciso B. Moratoría al pago de la deuda externa. Inciso C. Exagerado incremento en la población del país. No creo que sea la C, porque en los 70 no creo que haya sido como, ay, ya nunca vimos. Dobla con sonidos de multimedios. La primera era... Materias primas. ¿Y la segunda? La moratoría al pago de la deuda externa. ¿Y yo qué dije? ¿Y tú qué dije? ¿Cómo era? Ay, ya nunca vimos. La deuda no creo que esté desde los 70. Parece que es tolpeda, pero estoy en aprietos. Las materias primas. Esa fue una respuesta incorrecta. ¿Cuál era? Exagerado incremento en la población del país. ¿Qué? Desde los 70 y ya nunca vemos. ¿De verdad? Ya dejen de tener hijos, por favor. Aborto legal ya no soporto. ¿Cómo que desde los 70 ya nunca vemos? ¿Cómo seguimos vivos? Pero no hay solo población. Desde el momento en el que volteó para acá y no hay nadie. O sea, aquí fácil, caben unas 20 personas más. Le digo a Juan, quiero... Me dice, ¿quieres un hot dog? Le dije, quiero dos. Y me pone segura, puta. A ver, amiga. ¿En qué estado se celebra la gelaguetza? Ok. ¿Tú sabes qué es la gelaguetza? Es una fiesta patronal. ¿Tú sabes? ¿Patrional o patronal? Una fiesta muy bonita. ¿Tú sabes qué es el internet de las cosas? Así me sentí. Andamos cansadas. Inciso A, Chiapas. Inciso B, Oaxaca. Como el queso. Que no es quesillo, es queso Oaxaca. Inciso C, Yucatán. Inciso D, Tabasco. Creo que es en Oaxaca. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y qué es ese león en la gelaguetza? No, fíjate que no me acuerdo hacia el 100, pero yo sé que es una fiesta muy bonita. ¿Y ya? Y ya. Pues está correcta, latinaste. Si es en Oaxaca y es, no voy a decir qué es porque de seguro estoy bien mensa. Ok, Google. Fiesta que se celebra en relación con este sistema cooperativo. Se caracteriza por la especularidad de sus bailes y colorido de sus trajes. Es típica del estado de Oaxaca. O sea, cada pueblo como que pone su baile así. Ok. Ah, es de la cosecha. Es de la cosecha. Guerra que sostuvo México contra Francia durante el periodo de Anastasio Bustamante. Inciso A, guerra de los pasteles, inciso B, guerra cristera, inciso C, ambas, inciso D, ninguna de las anteriores. Puta. Es que me suena la de los pasteles, pero luego me diste la opción de ambas. Es que sé que la de los pasteles sí es francesa. Porque yo fui a París. ¿Pero fue durante el virreinato de Anastasio Bustamante? Ah, es que no sé. Es así de Anastasio, fíjate que no sé. Me transformo en una señora cuando uso esta camisa. Me encanta. Chica. Chica, vamos a pensar, chica. Yo creo que fue queda de los pasteles. ¿Segura? O había sido que mucha guerra y por las dos. ¿La de los pasteles? Escoge una. La de los pasteles. ¿Por qué vino Flor Amargo? ¿Por qué vamos a sacar? Mi amiga. Si nos estábamos divirtiendo. Es una respuesta correcta. Ay, sí, yo fui a París y me dijeron. No me acuerdo que me dijeron, pero... ¿Por qué se llama agarrar los pasteles? Porque todo empezó por un pastel. Es correcto. Sí, no estoy jugando, zorras. Ay, sigo yo. A ver, amiga. Me encanta porque me recuerda un meme. ¿Cuáles fueron los principales candidatos a la presidencia de México en el año 2000? Ay, cuando yo nací, yo todavía ni sabía. Pues ni modo. A ver, ¿qué estabas haciendo cuando estaba el presidente? Me encanta eso. Cuando dice, ¿y tú qué estabas haciendo yo en el kinder? A ver, la primera opción. Segunda, Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. Segunda, Vicente Fox, Francisco Labastida y Andrés Manuel López Obrador. Número tres, Vicente Fox. Es que yo sabía que era Vicente Fox. ¡Roberto Madrazo! Vicente Fox, Roberto Madrazo y Cuauhtémoc Cárdenas. La tercera, Vicente Fox, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador. La última. ¿La última? Fox Madrazo y Amlo. Yo también la puse. Y es incorrecta. Pero nada más te vale a ti como incorrecta. Es la primera. Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. A ver, ¿tú qué estabas haciendo cuando Vicente Fox... Me acabas de nacer. Me acabas de nacer. Yo tenía dos años. ¿Con qué países limita México? Inciso A. Estados Unidos de América. Belice, Guatemala y El Salvador. Inciso B. Estados Unidos de América, Honduras y Nicaragua. Inciso C. Estados Unidos de América, Belice y Panamá. Inciso D. Estados Unidos de América, Belice y Guatemala. Esa. La última. Es una respuesta correcta. ¡Claro! Por supuesto. Yo dije, ¿qué hablas? Porque la gente dice, pues Estados Unidos. Pero no, amigas, también hay unos abajo con los que colindamos. La colita, la colita. Pero ahí está. Esta. Ay, esta está buena, fíjate. Obra arquitectónica de Mario Pani, designada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Eh? La UNAM y la Torre Latinoamericana. ¿Y cuál es tu respuesta? Mi respuesta final va a ser la UNAM. Tú ya habías visto este test, ¿verdad? ¡Sí, es correcta! Es que la Torre Latinoamericana siento que no. O sea, me cuadraba más la UNAM. Ni me acuerdo cuál es esa, güey. ¿Qué forma de gobierno tiene México? ¿Monarquía? La 4T. ¿Monarquía, república democrática, dictadura o república federal? ¿Qué forma tiene o cuál parece? ¿Qué forma de gobierno tiene México? Ok, dijiste república una vez es democrática y la otra es federal, ¿verdad? Pues democrática, somos, tenemos democracia. Esa es una respuesta incorrecta. ¿Somos federal? Somos una república federal. Pero se aplica a la democracia. Sí, pues cuando votas, eso es democracia. O sea, por eso dije, ¿qué parece o qué es? A ver, ¿quién fue el último...? No, este no era. ¿Qué civilización se asentó en Chiapas, Veracruz, Yucatán y Belice? A ver, ubícalas en la mapa. Los incisos son Olmeca, Azteca, Maya o Tarahumara. Me dijiste Oaxaca, ¿mencionaste Oaxaca en las opciones? O sea, en el, en donde fueron. Chiapas, Veracruz, Yucatán y Belice. Ok. ¿Es la Maya? Está muy fácil, sí, es la Maya. Yo también me la sequé bien, obviamente. Es que es cultura general. Es cultura mexicana, clare. Siguiente pregunta, hermana. ¿Estás lista? Más buena. ¿Cómo se llaman los volcanes del Valle de México? U. U. Opción A, La Malinche y Paricutín. Ahí está Multimedios. Opción B, El Popocatépetl. E, Itzatziquatl. Itzatzihuatl. Sí. Opción C, Popocatépetl y La Malinche. Opción D, Itzatzihuatl. Itzatzihuatl y Paricutín. Paricutínidos de abril. Yacubio, compañero. Es este, el Popocatépetl y Itzatzihuatl. E, Itzatzihuatl. Es una respuesta correcta. Maricón, respeto a tu cultura, no sabes ni decir Itzatzihuatl. Esto está muy blanco para decir eso, mi amiga. Se le salió el olor rubia. Levantamiento que dio el triunfo a Porfirio Díaz en 1876. Ok, Porfirio Díaz. Estamos hablando de la mejor época en la política mexicana. Ok, dame los incisos. Ahorita aquí todos los boomers. ¿De qué hablas? El mejor fue, Vicente. Cuando tú estabas. Así, bien atacados. Los incisos son plan de Tuxtepec, plan de Casamata, plan de La Noria o plan de San Luis. ¿Cuál plan? ¿Qué plan o qué? Yo pensaba que era el plan de Ayutla, pero no están en las opciones. No. El plan de Ayutla es otro, entonces. A ver, ¿otra vez las respuestas? ¿De Tuxtepec, de Casamata, de La Noria o de San Luis? El de San Luis. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy seguro. Es una respuesta. Me encanta que nos haces eso. Incorrecta. Era el de Tuxtepec. Este. Entonces, ¿el de San Luis cuándo fue? Es que yo me acuerdo tener el de... El de Ayutla. El de Ayutla y el de San Luis muy presentes. El plan... Ok, Google. ¿Cuándo fue el plan de Ayutla? Aquí tienes algunos resultados. En 1854. Pero es el sentido de la revolución que puso fin a la dictadura de... Fue el final de la dictadura. Así es. Ok. Siguiente pregunta. La dictadura de Antonio López de Santana. ¿Usted sabe quién fue Santana? ¿Usted sabe qué es el internet de las cosas? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué cuatro productos de origen mexicano han cambiado la historia gastronómica de la humanidad? Gastronómica. A ver. El chocolate, la vainilla, el tomate y el chile. El café, el plátano, el maíz y el chocolate. El chile, el plátano, el tomate y el café. La caña y azúcar, el chile, el chocolate y la vainilla. Ay, es que son muchas cosas. A ver. A ver, primero, ¿qué es? El chocolate, la vainilla, el tomate y el chile. Es que el chocolate, o sea, si dijera cacao, porque no es lo mismo chocolate que el cacao. De aquí es la planta del cacao. El chocolate ya es europeo. Tengo entendido. ¿El segundo? El café, el plátano, el maíz y el chocolate. Ahí ya tiene el maíz. Ok. ¿El tercero? El chile, el plátano, el tomate y el café. Ok. ¿Y el cuarto? La caña y azúcar, el chile, el chocolate y la vainilla. Ay, estoy entre el dos y el tres. A ver, ¿la B? Esa es una respuesta incorrecta. ¿Cuál fue? La respuesta correcta fue el chocolate, la vainilla, el tomate y el chile. La A. Estoy confundida. ¿El tomate? Qué fuerte. Estoy procesando la información. ¿Se dieron cuenta que estoy así de hecho de bate y el chile? Ok. Ahí se me antojó un chile. ¿Quién fue el primer secretario de educación de México? ¿Quién fue? ¿Quién? Cepillín. Eduardo Vasconcelos, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet o Plutarco Líaz Calles. Ya me convertí en una white sican. Voy a decir Plutarco Líaz Calles porque es el nombre que más conozco. No, José Vasconcelos. También hay una calle que se llama José Vasconcelos. Plutarco Líaz Calles, ¿qué hizo? Ya se me acabaron las preguntas. A ver, dímela. Esta está fácil. A ver, dímela. ¿Qué día se celebra la independencia de México? ¿El 14 de septiembre, el 15 de septiembre o el 16 de septiembre? Verga. Es que uno da el grito un día, pero al otro día ya no hay clases. ¿14, 15 o 16? Comodín. Aquí. Paso. Voy a decir, voy a decir que el... Tengo miedo. ¿Cuándo se da el grito? El 15, ¿no? ¿El 15 en la noche porque fue el 16? ¿O de que el 14 en la noche porque fue el 15? Estoy muy estresada. Estoy muy tonta. Esto ya es demasiado para mí. No puede ser que falle en esta la... No sé. Pongan aquí el video de mis tabú cuando dice, no sé. ¿El 15? Esa es una respuesta incorrecta. El 16, hermana. ¿Y por qué tengo el 14 en la mente? Porque fueron varios días. O sea, fue toda una celebración de una semana. O sea, fue como que el plan. Celebración. O sea, el plan. Y luego fue en camino al plan. Y luego fue... Como Lara y Leo que cumplieron sus sueños. El grito. Y luego fue el posgrito y así. El after. El after y así. Ay, qué fuerte. Borra esto. O sea, qué vergüenza. La independencia de México se celebra el 16 de septiembre. ¿Quién ganó? Ni contamos los puntos. Bueno. Bueno, como siempre en este canal se me va a hacer una gatada mi persona. Mi hermana va a poner en edición que ya ganó. Y así. Ya sabe usted cómo se maneja este canal. Pero creo que ahora sí perdiste. Y yo soy la que es humanista. ¿O cómo? Y tú eres la que eres morena. Y yo soy morena. Yo debería ser más mexicana. Es una broma, ¿ok? ¿Quién qué? No sé. Vale, le vamos a dejar a ver para ti. Una cosa así. Uy. Una clase de danza folclórica. ¿Uh? El de Nuevo León. El de las... O sea, de... Habría que buscar una academia de danza folclórica para ver si podemos grabar. Una clase de muestra. Una clase de primo y así. Taca, 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 taca. La donosual de aras. Así que... Uh. Tras, tras, tras. Ok. Me agrada. Estaría divertido. Pero ahorita está todo cerrado, amiga. Bueno, sí. Y ya. Suscríbase. Denle like. Los queremos mucho. Los queremos ver triunfar. Nos vemos la próxima semana en AA. Hoy, Rimo. Aquí se rompe una taza. Y cada quien... Para su casa. Basta. Gracias.